Epale Bueno señores antes de empezar con el video tengo que darles una noticia mano Durante estas semanas he estado haciendo streaming en la plataforma de Twitch Ya que en estos momentos me encuentro de vacaciones señores Así es, el caos está de vacaciones Así que gracias a eso me encuentro con un poquito más de tiempo para hacer unos cuantos streaming Basta un rato ahí mamando el gallo, jugando, hablando con ustedes también Tenemos activadas las notificaciones, tenemos unos cuantos emojis por ahí que puedes usar Y pues eso señores, este aviso es para las personas que quieran ir a ver mi streaming mano Porque yo estoy claro que mucha gente me pregunta que si hago streaming, que si hago directo Así que están totalmente invitados para que vayan y se vean los streaming si quieren mano Por aquí ojo les estaré dejando el enlace directo para que vayan y me sigan en Twitch Ya somos 2000 seguidores Pero ojo si me quieres ver tiene que ser antes del 15 de agosto Porque el 15 de agosto entro a clases nuevamente mano Así que ya dicho eso, ahora si vamos con el video mano Bueno mano, que dice la gente mano, que dice la gente Aquí el caos mano, aquí el caos en un nuevo video mano Que fue señores, que fue mano, como está la vaina mano, como está la vaina El día de hoy señores, el día de hoy estamos aquí de vuelta en el Bone Lag Estamos aquí de vuelta con la serie de los mods mano Como ya saben hemos subido unos cuantos videos probando mods en este juego Y pues este video es uno parecido mano, es uno de... es más de lo mismo Pero cuando digo lo mismo no quiero decir que sean los mismos mods Aquí como pueden ver estamos en un mapa en el cual nunca hemos estado mano Estamos en el mapa de Mario No sé como coño de la madre se llama este mapa mano Pero ustedes están claros cual es este mapa mano El que no haya probado este mapa es porque no tuvo infancia, literal Se puede decir eso Que aquí como pueden ver estamos vestidos elegantes mano Estamos vestidos elegantes, estamos vestidos del mismísimo Mario Para que combine la cuestión mano, para que combine la cuestión Ustedes están claros que si somos Mario O sea si estamos en un mapa de Mario tenemos que ser Mario porque somos Mario pues Porque mames son un bicho todo porque somos Mario no Aunque no les voy a mentir mano Este skin es bastante incómoda porque como pueden ver es muy grande la skin Y como que el control es mucho más difícil mano Es mucho más difícil aquí la vaina Así que yo como que mejor me cambio este skin Ya va, espérate, espérate, espérate Que también así como tenemos a Mario también tenemos a otro más PNB Tenemos a Luigi mano PNB Este skin se puede decir que es un poquito más cómoda Bueno, es lo mismo mano, es la misma paja Lo que lo diferencia es que como que Luigi está molesto mano Como que Luigi está arrecho, como que te voy a meter un puño el culiao Estoy arrecho, estoy arrecho, soy italiano, soy arrecho Pero bueno señores dejamos la oler de huevona mano Dejamos la oler de cuestión y vamos a probar el mapa Vamos a probar el mapa, vamos a ver que es lo que tiene Vamos a ver que es lo que hay Ahí como pueden ver está la morrocoya culiao esa fea Que me la voy a pitear, me la voy a pitear en la carrera Porque yo me acuerdo que este culiao corre conmigo Así que de una vez voy quitando aquí la camarita Pukity Para empezar de una vez con este cabeza de huevo mano Este cabeza de huevo no nos puede ganar usted tan claro o no Mira como pueden ver podemos correr con él en el carro Y así corriendo a patas Coño mano lo que me estoy dando cuenta es que aquí debajo de la pantalla Esta parte que está aquí se ve como blanca mano Mamá voy a hacer la skin culiao esta mano Es la skin que está como bugueada con la cámara Coño es su madre y la de Mario es peor Esta es la skin de Mario, se ve mucho peor Se ve mucho más grande la vaina Ay Dios mío Así que olvídate mano nos ponemos otra skin Nos ponemos otra skin Aquí como pueden ver tengo un garfio mano Tengo la skin de Foxy de Five Nights at Freddy's mano Pigen B, Pigen B Nada que ve la voladita Yo estoy claro que nada que ve con Mario Pero no importa señores, no importa Lo que importa es que estamos haciendo el mejor crossover aquí de la vida Nada más le digo eso Ok, empezamos de una vez Pukity A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está, se activó ¡El diablo! Ah pero El licho no se mueve mano El licho solo Quítate de aquí mano, quítate de aquí Ya pero empezó la musiquita mano La música está bull de alta Mamá te un huevo, mamá te un huevo Mamá te un huevo, ahí viene el culiao La música está bull de alta Ya espérate, espérate No, no, no No, 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 no Me va a ganar el culiao No, no, no Está haciendo trampa el culiao Está haciendo trampa el culiao ¿Me puedo montar por ahí? Yo creo que sí Cuidado con las piedras No, no me puedo montar por ahí Hijo del diablo No mano, me ganó Me ganó, me ganó Me ganó, me ganó el culiao No, y el loco va botado mano Ve, ve, ve Ve por dónde va Ve por dónde va el loco Mira, ve El loco se pone por ahí No mama el gallo Hijo del diablo No, no, no Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Tramposo del diablo Tramposo del diablo Yo me caí Eso no se vale Y de paso te metiste por Te metiste por otro lado mano Te metiste por otro lado Está claro que está haciendo Está haciendo trampa ya Otra vez mano Otra vez, otra vez De una vez De una vez De una vez De una vez Dejémosle la peluca de una vez Este culiao no nos puede ganar ya Este culiao no nos puede ganar En definitiva ¿Cómo me voy a dejar ganar por una morrocoya mano? Se supone que las morrocoyas son lentas A ver, a ver, a ver Saltamos aquí Esta es la parte pelúa ya Esta es la parte pelúa Subite, subite Subite, subite Subite Por allá Llave tramposo mano Tramposo ya Que están cayendo las bolas Esta mano No ya El loco ya nos agarró ventaja Que ya ni lo veo ya Ya ni lo veo Ya ni lo veo Ya ni lo veo Dale mi rey Cuidado con la bola Culiao ese mano Mira, mira Por aquí está la vaina Por aquí está la vaina esta Métete por aquí Métete por aquí Listo, listo, listo Perdió Perdió el culiao Perdió el culiao Si él es tramposo Nosotros también somos tramposos Nosotros también somos tramposos Nosotros también somos tramposos Ya ve Si él es tramposo Yo soy tramposo Mamá bicho Mamá bicho Agarra la estrella Agarra la estrella Mía Mía La estrella es mía ya ve Ah, rescata mamá bicho Rescata ve Te la restriego por la cabeza Zapote Zapote Tú eres tramposo Yo también soy tramposo Pues mamá bicho Yo también soy tramposo ve Mira ve Me la paso por el pico Me la paso por la pichula Ve Me la restriego ve Porque es mía ve Es mía Este es mi trofeo ve Un beso para mi trofeo Bello mano Bello y hermoso Y la pregunta Ahora, ahora, ahora Ahora es como me la guardo mano Me la puedo meter en el bolsillo Ya dejémosla por ahí Dejémosla por ahí Cuando nos vayamos Yo me acuerdo de llamarme a mi estrella Ok Píjense esta vaina que está aquí mano Aquí tenemos al Koopa Troopa Digo al Koopa Troopa no Ay Dios mío Que chucha estoy diciendo mano La bomba culiesa del diablo A ver que yo supongo que para pelear con él Para pelear con él Tengo que presionar este botón Uy no Pero así no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve esa vaina Pero este no es pelea legal Mi líder Este no es pelea legal Aquí están peleando todos contra mí Ya ve Yo pensé que iba a pelear con el loco Este Mira ahí está la estrella hermano Ahí está la estrella Agarra la estrella Mamá me hizo un bicho todo Ay no 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 Me murieron a pingazo Me murieron fue a pingazo Ya ve Me desbarataron Échate pa allá Échate pa allá Échate pa allá Los voy a matar punta de palanca Punta de palanca Toma 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 No ya ve que son burda Mano son burda Son burda de loco Toma No me yo me voy Mano yo me voy Yo me voy Yo me voy Me voy Me voy Me voy Nos vimos Uy Vean todo ese poco gente Que está allá mano A ver ¿Será que para quitar la música Tengo que agarrar la estrella? Agarra la estrella No 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 Me importa un culo Listo 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 Ustedes seguramente Estarán diciendo que estoy haciendo trampa Pero me sabe a culo mano Me sabe a culo Tengo dos estrellas señores Pille en vez Allá va Deje la otra bota por allá Anda agarra la estrella mi líder Agarra la estrella Agarra la estrella Agarra la estrella del diablo Mamense un bicho Tenemos dos estrellas mano Tenemos dos estrellas Échate pa allá mi líder Tenemos dos estrellas Ve esa poco de vaina A veces poco de bola Ve esa vaina Este loco está rascado Mi líder Tú estás rascado Tú estás rascado mi rey Vamos a ver que otra cosa Hay por aquí Por aquí hay unos panas Mamándose el bicho Los dos ¿Qué pasó mi rey? ¿Cómo estás tú mi líder? Un saludo para usted Un saludo para su mamá Un saludo para todos Ven acá mi líder Ven acá A ti nunca te has metido la cabeza En un pote de basura Bueno El día de hoy El día de hoy será mi líder Ponete de cabeza mano De cabeza De cabeza De cabeza Pero quédate quieto mi líder De cabeza Eso eso Ahí ve Ahí ve Toma ve Nalgadita por ese culo Ok pero sigamos explorando el mapa Manos sigamos explorando aquí la cuestión Sigamos viendo Qué es lo que hay por aquí mano Sigamos viendo Qué es lo que hay por aquí Que ahí como pueden ver Hay una monedita roja Así que ahí yo la voy a agarrar Voy a agarrar esa moneda Agárrala mi líder Agárrala Agárrala Como se agarra Ahí está Ahí la agarré Tili lilin sonó y todo Vamos por las otras monedas mi líder Vamos por las otras monedas Este compadre no se mueve Menos mal Que no se mueve Ok aquí tenemos otra moneda Ah no a ver Que Que Uh 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 Ay dios Ay dios Espérate 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 Uh Buenísima Uh Buenísima Pillaron esa bola Ahí está mano La pillaron La han pillado Tenemos otra estrella Manos La tenemos Tenemos otra estrellita Para la colección Mis reyes Píllala A ver Tres estrellas Manos Tres estrellas A huevo Nada de lacra Que somos nosotros En esta mierda Definitivamente Ok vamos a intentar Pasar para allá Para aquel lado Otra vez con la Con la plataforma Con la plataforma Rancia Esta mano La plataforma Uy dios Que malísima Yo no la recuerdo Tan mala En el juego La verdad En el juego Original Pero Este es mil veces Peor Ok por aquí Hay un poco De vainas Que no sé Que chucha Son Uy mira Aquí hay otra estrella Manos Nos están regalando Estrellas Uh Uh Nos están regalando Estrellas Señores Yo nada más Les digo eso Yo nada más Les digo eso Tenemos muchas estrellas Ya tenemos Cuatro estrellas En total Señores Ve Somos demasiado Lacra Yo nada más Te digo eso Porque hay unas patillas Aquí metidas Manos Hay como unas Si es una patilla Llave Ok seguimos buscando Las monedas Manos Seguimos buscando Las monedas A ver Ok esto Esto Para que sirve Saltamos Saltamos Uy no sirve para nada No sirve para nada Esta vaina roja Ah no si sirve Ve Hacemos así Y suelta Una pinga de esta Si la suelta Uy No pero yo no quiero eso Para que me sirve eso Uy Uy Es una vaina de teletransportación Píllenme Uh Alga no Este mapa está muy bien hecho Manos Definitivamente A pesar de que tiene Cosas que nada que ver Porque esto nada que ver Con el juego Esto ni siquiera sale Mira ve aquí Una pokebola La agarramos Muchas gracias La verdad es que está Muy bien hecho En cuanto a En cuanto a mecánica Así Dígalo ahí mi rey Dígalo ahí Eso Baila mano Baila Ok por aquí Creo que hay otra moneda Si por aquí hay otra moneda Y hay unos locos aquí Están los locos Se están mamando el bicho Al parecer Agarra la moneda mi rey Mira ve El loco me metió un puño Mano Hijo del diablo Echa para allá mano Echa para allá Cabezón cabezón Yo quiero solamente Quiero la moneda Eso gracias Coño mano Que fastidioso eres vos Que fastidioso soy vos Definitivamente Definitivamente a ti Provo que es matarte Mano Echense para allá Echense para allá Abrimos eso Ya nos fuimos mano Nos fuimos Nos fuimos Fuimos nun Sigamos buscando Sigamos buscando Las moneditas A ver Que hay aquí Que me da esto Que me da esto Más de vainadeza Ay dios Ya agarrémosla Ok aquí hay otra moneda Vamos a agarrarlo A lo tramposo Si somos tramposos Ya ve Ok Aquí hay otro bloquecito Una estrella mano Llevamos 5 estrellas Ay el diablo Somos muy ricos mano Somos muy ricos Tenemos más estrellas Que Argentina En los mundiales mano Nada más te digo eso El causa 5 Argentina 3 Nada más te digo eso Nos falta más Evidencia De que el causa Es superior a Argentina Pero yo quiero moneda roja Mano Solamente moneda roja Aquí hay otra moneda roja Moneda roja A ver La agarramos Agárrate mi Lidl Agárrate moledita Buena gracias Cuantas monedas llevamos Ni siquiera sé Cuantas monedas llevamos Ya ve Bueno la verdad Es que ya no veo Más monedas Tú supiste Tú supiste Que ya no veo Más monedas Nos pusieron a buscar Un poco de vaina Para nada Uy dios Y que es esto Que es esta vaina Que está aquí Ya ve A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esta vaina Se puede quitar Si se puede quitar El DHT A ver A ver A ver Métete para allá Mano Métete para allá Métete para allá Uy dios Que es esto Que es esto Que es esta boladita Mano Uy Uy Y este pana Escondido Aquí Pan pingazo Mano pingazo Pasa para acá Pasa para acá Pasa para acá Ay no No tengo inmunizado Va a tener que ser Los pingazos limpios Este pana quedó Quedó para Uy toma 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 A ver Aquí tenemos otra pokebola Encontramos vainas raras Definitivamente el día de hoy Ok Esta vaina Uy Pigenme Una bicha azul Llave Me gusta Y un hacha Ok Nos devolvemos Nos devolvemos Nos devolvemos Y nos tiramos Uy Esta vaina me da vértigo No sé que chucha Desbloqueamos ahí La verdad No te voy a mentir A ver A ver A ver Por aquí hay una vaina Que se llama Kit Close ¿Será que con esta hacha Con esta hacha Se puede romper? O sea Parece que se quiere quitar Pero no Pero no No se quita llave No se quita esta boladita Mano Oh no Si se quitó Se quitó Se quitó Buenísima Buenísima Arranca este también Arráncalo Arráncalo Ay Dios mío Arráncalo Hijo de la maraca Mano Uh buenísima Ya Abrí la puerta Abríla 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 No No se puede abrir Vamos Foxy Abrí la puerta Ay no No se puede ya No se puede No se puede abrir la puerta Esta vaina está cursiada Llave No se puede abrir la puerta Que hay para allá adentro Mano Me da curiosidad Saber Me da curiosidad Saber que hay ahí Mano Uy Dios Ah mira Ve lo que hay Hay como una Uy Dios Hay como una pantalla Una vaina ahí No se si se puede ver El llave Pero yo si lo veo Marico Yo si lo veo Pero bueno señores Igual tenemos un plan B Y si esto no funciona Nada va a funcionar Nada más le digo eso Fuap Hacemos así Tucson Recargamos Pum Uy Dios Uy Dios No llave No funciona No funciona Nada funciona Lo que si es que Dejamos la cagadita Ahí dentro Mano Todo quedó volcado Quedó bailando Todo ahí adentro Mano No se como se pasa Mano Me rindo Mano Me rindo Ok señores Ahora vamos a proceder A pasar a otro mapa Mano Ya estuvimos mucho rato Por aquí Por el mapa de Mario Así que yo creo que Es mejor que nos vayamos Fuiendo de aquí Que nos vayamos yendo Así que Vámonos para la pinga Mano Y porque mi muñeco Tiene como la Como el cuello Así como para atrás Mano Como que Como que le metieron Un cachetón Así que Y le volaron la vida Mano Ve Y aprovechando que tenemos La skin de Foxy Que otro mejor mapa Que visitar Que uno de Five Nights at Freddy's No Así que Pap Y ya estamos aquí Señores Ya estamos aquí En la pizzería De Five Nights at Freddy's Mano Estamos aquí En la mismísima pizzería De los De 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 Cinco Noches Con Alfredo Aquí como pueden ver A los animatrónicos Por aquí Posando Señores Los locos Están haciendo Los Willy Eche esa poronga Para allá Mano Eche esa poronga Para allá Lo bueno es que Somos Foxy Y pues obviamente No nos van a hacer nada Porque ellos Tan claro Que nosotros somos Curso de ellos Tan claro No Somos Somos Pan Mano Estos panitas Tan claro Que nosotros Somos Los que somos Mano Un abrazo Aquí a mi Pan El Freddy Dígalo Mi rey Una fotito Una fotito Para el Instagram Para el Twitter Para el Tris Para el Facebook Y bueno Mano Estamos aquí Celebrando Estamos aquí Viviéndonos Unas cultas Mano Viviendo Unas cultas Estamos aquí Vacilando Con unos culos Estamos aquí De todo Mano Vacilando Fino Que hay Con el Freddy Mano Dígalo Dígalo Ahí Échate Unas palabras Mano Bueno Si La verdad Que estamos aquí Con el Foxy Y bueno Mano Mamense un bicho Todo Mamense un bicho Mameme el bicho Todo Mameme el bicho A Freddy Estos panas No se mueven Así que solamente Este mapa Va a ser De exploración Mano Vamos a ver Que talco Es el mapa En realidad virtual O así En forma En forma Que tú puedas caminar Eso quiero decir yo Aquí como pueden ver Tenemos la sala De mantenimiento Que están las cabezas Las cabezas de los animatrónicos De repuesto Y supongo yo Que la cámara Debería estar como en ese lado O por allá Más o menos por ahí Aquí está la parte En donde 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 se queda Foxy O sea Nosotros estamos aquí metidos O sea Nosotros somos Foxy Y salemos WAKATA Y los matamos a todo Tan claro No así salimos nosotros Por aquí Hay otra vaina Que esta vaina Está toda oscura Y la verdad Que me da mucho miedo Así que para allá Yo no voy Mano Me da miedo No vaya a hacer Que me salga una vaina Me salga una cucaracha Y me muera Nos metemos por este lado Y por aquí Está la sala Como de limpieza No Que se yo La vaina El depósito Y por este lado Está La El lugar Donde va el guardia Aquí como pueden ver Píllense Esta huevona Una huevona Esta vaina No funciona No se puede encerrar Las puertas Así que Pero no importa Mano No importa Este es el mapa Del Fine Eyes at Freddy Hell Wanted Yo como ustedes saben Ese Fine Eyes at Freddy Lo hemos jugado en este canal Así que Légate para esos videos También que son Bulls de localidad Si te quieres cagar de la risa Mano Y pues bueno Más nada aquí Por ver Así que Vamos a pasar Al otro mapa De Fine Eyes at Freddy Mano Porque tenemos Unos cuantos mapas De Snap Que vamos a estar Visitando el día de hoy Ok mano Aquí saltamos Para el mapa Del Fine Eyes at Freddy 3 mano Aquí como pueden ver También estamos En la sala del guardia Estamos aquí Con las cámaras Mano Vamos a hacer una revisión Vamos a estar Igualmente explorando El mapa Que yo la verdad Es que nunca lo había visto De esta forma Mano Esto es demasiado Lacra Mano El que creó este mapa Para este juego Es un diablo Mano Debo decir que es un diablo La verdad es que si da miedo Mano Como pinga Esto es una pizzería Mano Alguien que me diga Quien vendría A una pizzería Si llave Nadie Nadie vendría Para una pizzería Si mano Nada más te digo eso Aquí no hay ni siquiera Para donde comer Aquí no hay nada Llave En donde chucha La gente come Caminar por todo esto Oscuro La verdad es que si da miedo Uy Miren Vean quien esta aquí Mano Vean quien esta aquí Mi rey vello Mano Mi líder Que coño de la madre Haces tu por aquí Mano Un saludo Mano Un saludo Un saludo Oiga mano Pero tu estas como Tu estas como Medio rotico Mano Tu estas bien Mi líder Tu estas bien Bueno Aquí podemos aprovechar A ver Spring track Mucho más detalladamente Mano Aquí se puede ver Obviamente Al loco este Que quedo metido Adentro del animatrónico Mano Que chucha A ver Con una linterna Alumbrémoslo Y detallémoslo Mucho más Mano Esto es una locura Mi líder Tu supiste Mano Tu eres hermoso Mano Yo nada más te digo eso Yo nada más te digo eso Vean esa vaina Mano Vean esa vaina Un besito Mano Un besito Un besito Para vos Pero no te caigas Mi líder No te me caigas Vale No te me caigas Mi líder Que tu quieres Que te de unos manotones Zapote Toma Un manotón Mierda Le disloqué la cabeza Toma un coñazo También Zapote Por feo Tu eres muy feo Mano Eso que te dije Que eres bonito Tu no eres bonito Un coño Mano Tu eres horrible Tu eres de los más feos Que yo he visto en mi vida Toma un coñazo Esa vaina Por feote Mano Por feote Feo Tu eres feo Ay mi líder Ay mi líder Se molestó Se molestó Se molestó Mi rey No mentira Mano Mentira Mentira Se depravó El sprint Mano Se depravó Se depravó Nada más te digo eso Se desconoció Se desconoció El mismo Mano Huye Mano Húyete 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 Sapegato Mi líder Viene por ahí No me digas que viene por ahí Si viene por ahí Me mato La verdad que me da mucho miedo Ese loco No, no viene Se asustó Mano Se asustó de nosotros Nada más te digo eso Mira a ver Como pueden ver Por ahí también están los ductos Por lo que pasa el sprint trap Así que viene ahí Mano Esto está muy bien trabajado La verdad Esto está muy bien trabajado Ok mano Ya vimos el de snaf 3 Y ahora vamos a pasar Al siguiente Mano Ahora estamos acá En el de FNAF 4 Como pueden ver Mano Como pueden ver Estamos En el cuarto En el cuarto Del juego culiao Este mano Estamos en una cama Señores Vamos a dormir un rato A ver Esta vena la podemos agarrar Podemos agarrar el muñeco No, no podemos agarrar el muñeco culiao Mano Estamos en el mapa De snaf 4 señores Como pueden ver Ah mira Piden esto Este detalle Nunca lo había visto Nunca lo había detallado Así Valga la redundancia Mira ve Aquí tiene como Es la cara de Foxy El diache Vean eso mano Es la cara de Foxy Ahí se ve claramente Ok podemos salir No dime que podemos salir Si, si podemos salir Ya ve Podemos salir señores Esta es la casa Esta es la casa Maldita de De snaf Y pa acá Que chucha Ay mano Esto es todo En serio Esto es todo Esta es toda la casa Esta es toda la casa Mano Que pinga es esta Ya ve Como que esta es toda la casa Ya ve Esta es mentira Mano Esta gente es pobre Que pinga mano Solamente tienen un cuarto Solamente tienen un cuarto Tú supiste Aquí Aquí vivirán Aquí dormirán los papás Ponte un ejemplo tú Pero y la cocina Y el baño Y la otra vaina Esto no se vale Mi gente Esta familia es pobre Nada más te digo eso Yo nada más te digo eso El juego me lo dice Echa para allá mano No, no, no Es que aquí no hay nada mano Vamos a poner esto Un poquito más interesante Mano Vamos a poner esto Más interesante Ya ve Pillen lo que voy a poner aquí mano Upa mano Hola, hola, hola ¿Cómo está usted mano? ¿Cómo está usted? Epa Uuuh Ya va No, 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 no Y eso no es todo mano Eso no es todo Eso no es todo Aquí tenemos mucha más gente Aquí tenemos mucha más gente Hola Aquí tenemos mucha más compañía Señores Ah, tú supiste Tú supiste Pillaron mano A esto me refería yo Contra unos culitos Mano Estamos aquí con los culitos míos Se las presento mano Se las presento a los culos Aquí tenemos Aquí tenemos para todo el mundo Mano Una huevona mano Piden esos NPC Mejor no los sigo enseñando Porque seguramente Me van a banear Me van a banear El video mano Mejor los veo yo solo mano Están bastante finos La verdad El que creó este mod La verdad Es que tiene la cabeza No sé dónde cuño La madre Pero es un enfermito Pero están bastante buenos mano No les voy a mentir Tienen varias razones Aquí también La iluminación Es una mierda mano Es una mierda la iluminación Porque está como que Todo muy oscuro No les voy a mentir Píjense esta vez Si me pongo así Pareciera que estoy en cuatro Mano O no sé qué chucha Mano Uh Uh Parezco un cangrejo Ya bebé Un cangrejo Soy un cangrejo Señores Soy un cangrejo Ok señores Pasamos al último mapa De SNAP Del día de hoy Mano Ya con solamente Enseñarle Esta parte Ya supondrán Qué mapa ¿Qué mapa es? Y si Estamos aquí En el mapa De SNAP El no sé Cómo chucha Se llama Mano Se me olvidó Cómo se llama El SNAP Este del futuro Que sale El Freddy Este futurista Mano Ese mismo Ese mismo Ese mismo Ese mismo Vamos a pasar por aquí Saltamos así Nada más Mamense un bicho Todos mano Mamense un bicho Mamense un bicho Llegamos el día de hoy Porque vinimos a robar Uy no podemos pasar por ahí A ver ¿Por dónde chucha se pasa mano? Ah no Hay por ahí Por ahí Por ahí ¿Quién se pasa? Vinimos a robar Más que todo No mentira No venimos a robar nada mano Robar es malo Robar es malo señores Vinimos a explorar El día de hoy Esta pizzería Que no sé por qué chucha Una pizzería tan grande mano Esto Esto más bien parece Esto más bien parece Un centro comercial Ya bebé Para serles sinceros Tampoco he jugado Este Snuff Nunca lo he jugado No es porque me dé miedo Sino porque no lo tengo No lo tengo en el Steam Tampoco lo quiero descargar Pirata Así que Nunca me lo he jugado mano Uy Y en B Aquí tenemos los jugueticos Plukity Plukity Los juguetes sexuales Y todo eso mano Está bastante bien Aunque está un poquito desordenado No te voy a mentir Uy por aquí podemos subir Esto está muy bien trabajado No te voy a mentir La verdad El que se crea estos mapas Es un maldito diablo Ay mira Quien tenemos aquí Mi rey Mi líder Mi líder ¿Cómo está usted mano? Usted es el Freddy Del que estaba hablando Recién mano Reciente Estaba pelando En ningún momento Dije nada malo de ti Eso sí Dame un abrazo mano Dame un abrazo Yo vengo del pasado Yo vengo del pasado Dime que año es este Por favor Dime que año es este Tú no eres el Freddy Que yo conozco mano El Freddy que yo conozco Es más negrito Tú 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 no sé mano Tú eres Tú eres como más Más blanquito Habla claro Yo no te conozco a ti Mi líder Por favor Identifíquese A ver A ver A ver Yo creo que este loco Podemos hacer algo con él Creo yo Cuando descargué el mod Vi que se podía Como hacer cosita No no Como que modificarlo Pero me parece que No No sé mano Echa para allá Culeado Lo más loco Es que me empieza a perseguir Si me persigue Aléjate mano Aléjense Aléjense los feos mano Yo no me junto con feos Yo no me junto con feos Yo no me junto con gente fea mano Yo no te conozco a vos Yo no te conozco a vos Yo conocí a un Freddy Un poquito más que maíto A ti no A vos no Uy Aquí está la pizzería mano Esta es la pizzería Aunque está un poquito pequeña Es un poco pequeña la verdad Esto parece Como digo Más bien un centro comercial Que una pizzería Esta es la pizzería Y lo demás Es una Es lo demás No Esto no puede llamarse pizzería Definitivamente Ok Saltamos para abajo otra vez Y esta entrada No Aquí no hay más nada Que revisar mano Aquí ya no hay Aquí ya no hay más nada Mi gente Esto está más pelado Que la cresta Y el Freddy Y el Freddy Quedó por allá botado Menos mal La verdad es que me daba Mucho miedo ese NPC A ver a ver Pongamos una camarita Por aquí Uy Dios Se lagué un poco Se lagué Pillen todo esto Se ve bastante hermoso La verdad Los mapas que revisamos El día de hoy Todos fueron bastante buenos Bastante finos Y aún sigo sin saber Por qué Mi muñeco Tiene el cuello Así todo feo Ya va Yo creo que yo sé Por qué Creo que tenemos El Foxy equivocado A ver Deja pongo el otro Foxy Ahí está Ahí lo pusimos bien Ahora sí está bien Pero ahí sí se ve bien Aquí no tengo el cuello Como que si me hubiese metido El pescozón Culeado ese Pero bueno Señor Igual yo pienso Que es mejor Que vayamos Dejando este beta Hasta aquí Ahí estuvimos Como les dije Un rato Revisando mapas Probando cuestiones Primero revisamos Un mapa de Mario Bros Estuvimos mamando el gallo Agarrando unas estrellitas Por ahí en el mapa ese Y después nos pasamos A revisar puros mapas de Snap Nada que ver Una cosa de Mario Con lo de Snap Nada que ver Pero Lo que sí es que Se disfrutó Manos Exploramos unos mapas Exploramos cuestiones Descubrimos vainas Probamos cuestiones Todo eso Manos Todo eso Y lo importante Es que se disfrutó Si quieren que sigamos Probando mapas Aquí en el Bone Lab Ya que aún quedan Unos cuantos mapas Más por descargar Y por revisar Dejen su like Dejen su comentario Para la siguiente Parte Mi rey Igual te invito A suscribirte Si te gusta Este tipo de contenido Ya que siempre subo Videos así Videos PAO Videos VR Y también invitarte A mi canal secundario En el que siempre subo Gameplays normales Gameplays con cámara Así que si me quieres Ver la cara jugando Juegos normales Llegate para ese canal Y te suscribes también Epa Y el día de hoy El monito pobre No se hizo presente Así que pasé la despedida Pasé la despedida No podemos dejar Monito pobre Mi líder Ok Ahí está Ah no Ah no Este no es Este no es Este es el hermano Este es el hermano Ay Dios mío Este bicho es más feo todavía Ok Ahora sí Ahora sí estamos listos Mano ¿Qué fue mi gente? ¿Qué fue mano? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? Estaba perdido Estaba Estaba por ahí con unas monitas Estaba con unas monitas Señores No le digan a nadie Así que bueno señores Por aquí abajo Igual les estoy dejando Todas mis redes sociales Tenemos el Facebook Tenemos el Instagram Tenemos el TikTok Tenemos de todo Ahí para que me sigan Mi rey Así que bueno Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Cha 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 cha